Bueno, el día de hoy estamos nuevamente de pesca aquí en el puerto de Silla, en Valencia. El agua está tranquila y limpia. Para mí, la naturaleza es saber quiénes somos y de qué estamos hechos. Vivo para la naturaleza y amo a la naturaleza para vivir, y por eso soy lo que soy, un aventurero. Estoy pescando con el congómulo, el famoso del risotto, el mejor restaurante de Valencia. Aquí hay un pequeño barco. Aquí hay un pequeño barco. Aquí va el primero. Coto de caza. Y ahí lo que vemos son tres paticos nada más. ¡Cabillo! ¡Ay, qué va a venir! ¡Ay, qué va a venir! Aquí tenemos un cangrejo de río. ¡Gárrate, maricón! Mira aquí cómo pescan con una vara, agarra con la pinza y lo saca. Mira, ve, por ahí. Lo ponemos así. Ya está. Lo que da miedo son los grandes que hay aquí. ¿Los azules? Eso, eso te pillan dedos. ¡Ladla! 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 ¡Suscríbete al canal! Tenemos una lisa en pleno campo arado de arroz. Y allá viene el John Deere, haciendo la faena de arado el campo. Caballos de tiro, los están entrenando. Para luego salir a pasear con la gente. Para mí la naturaleza es saber quiénes somos y de qué estamos hechos. Vivo para la naturaleza y amo a la naturaleza para vivir. Y por eso soy lo que soy, un aventurero.